¿Debo ir a la sala de emergencias o una clínica de atención de urgencia después de un accidente automovilístico? Hola, soy el abogado John Sheehan. Desde 1993, he representado a miles de trabajadores lesionados y víctimas de accidentes de auto por todo Massachusetts. Yo lucho para asegurar que cada cliente reciba la compensación y tratamiento médico que requieren sin que se aproveche por una compañía de seguros. Si resultó lesionado en un accidente automovilístico en Massachusetts, debe buscar tratamiento médico lo antes posible. Depende en sus lesiones y la gravedad de sus lesiones, puede ir a la sala de emergencias o una clínica de atención de urgencia. Como regla general, puede ser mejor ir a la sala de emergencias si sus lesiones pueden ser graves y requieren pruebas y tratamiento inmediatos. Por ejemplo, si usted sufrió una fractura, una laceración, una lesión grave de la cabeza, una lesión espinal, una pérdida de conocimiento en la escena del accidente, debe ir a la sala de emergencias. Si el oficial de policía en la escena del accidente llama a una ambulancia, generalmente es mejor ir a la sala de emergencias en la ambulancia. Es mejor estar seguro. Si va a la sala de emergencias o a una clínica de atención de urgencia, programe una consulta con su médico de cabecera después. En muchos casos, su médico le recetará fisioterapia y puede darle una remisión a un especialista como un médico otopédico. Si usted se lastimó debido a un accidente de auto recientemente en Massachusetts y el accidente fue por culpa del otro conductor, debe ponerse en contacto con un abogado que especializa en manejar los reclamos de lesiones personales debido a un accidente de auto. En mi opinión, será óptimo. Mucho mejor ponerse en contacto con un abogado con quien puede hablar en su propio idioma en español. Si quiere hablar directamente conmigo, es muy fácil. Me puede llamar directamente a la oficina. Nuestro número de oficina aparece debajo de este video. O, si usted prefiere, me puede enviar un correo electrónico. Nuestra dirección de correo electrónico aparece en la descripción debajo de este video. O siempre puede visitar mi sitio web donde va a haber números de texto y puede mandarme un texto. O puede llenar un formulario de contacto y yo responderé. Y podemos hablar sobre el accidente, cuáles son sus lesiones, cuáles son las pruebas que muestran que el accidente fue debido a la culpa del otro conductor, qué tratamiento médico ha recibido y qué tratamiento médico adicional recomiendan sus proveedores médicos y cuáles coberturas existen para compensarle por sus lesiones. Si usted ve que la información de este video ha sido útil, informativa, por favor, suscríbase a mi canal de YouTube, pegue la campana debajo de este video para asegurarse que reciba notificaciones de mis futuros videos y comparte este video con sus amigos y familia. ¡Gracias!